las mañanas de este martes se anunció el fallecimiento del aclamado actor joy flageri a la edad de 82 años su hija compartió la triste noticia a través de un comunicado revelando que el actor conocido por su participación en películas como volver al futuro y jóvenes rebeldes había estado batallando contra una breve enfermedad en el comunicado la hija del actor describió a su padre como un hombre extraordinario destacando su corazón generoso y su apasionado amor por las películas de las décadas de 1940 y 1950 reveló que pasaron sus últimos días juntos viendo muchas películas clásicas momentos que atesorará para siempre hace aproximadamente un mes se informó en medios estadounidenses que el grupo de improvisación al que pertenecía flageri organizó una recaudación de fondos para apoyarlo en su lucha contra la enfermedad aunque no se ha revelado la naturaleza específica de la condición que afectaba al actor